¡Suscríbete al canal! También fue conocido como Black Tiger 3. Muchos lo conocieron así en su carrera. Fallece de una lamentable forma en el cuadrilátero, luchando contra Juventud Guerrera en Reino Unido, Inglaterra. La verdad, tengo que serles bien sinceros. Sí, para los que vimos luchar a Silver King, para los que conocemos de una forma u otra la dinastía Wagner. Muchos dicen que Silver King fue como que el que elevó la dinastía Wagner a lo más alto. Eso ya sería cuestión de gusto. La verdad es que sí era un tremendo luchador, una tremenda persona. Fallece a los 51 años. Ayer, de verdad, que el mundo de la lucha libre y el wrestling se volcaron hacia la familia, hacia el Dr. Wagner Jr. Y esta pérdida de verdad tan grande. Vi mensajes como de Chris Jericho, hablando de cómo Silver King le dio la bienvenida cuando él estuvo en México. Que no muchos querían a Chris Jericho en México. Y Silver King le dio la mano y lo trató como uno más. Y él le agradecía mucho eso. Vi de verdad mensajes de muchos luchadores que ahora son súper famosos, dándole las gracias y despidiéndose de este gran luchador mexicano. Proveniente de Torreón, de verdad, 100% mexicano. Tal vez yo no sea el adecuado para darle un mensaje así al pueblo de México. Porque no soy mexicano, pero de verdad que yo respetaba mucho la carrera de este luchador. Muchos lo conocieron como Ramsés en la película de Nacho Libre. Y quiero hablarles un poquito de lo que fue este incidente tan lamentable. Yo sé que el mundo de hoy en día se mueve mucho por el morbo, por esta clase de videos. Nosotros no compartimos el video porque sí está el video del momento exacto cuando muere. Nosotros no compartimos este video por simple y sencillamente por respeto hacia él, por respeto hacia sus familiares. No creo que sea lo mejor que él se haga famoso por la manera en que murió. Me parece que si ustedes quieren que una persona sepa quién era Silver King, compartan sus videos de sus logros. Compartan los videos de sus luchas. No compartan el video de esta lamentable tragedia. Solamente queda para el análisis decir qué fue lo que falló, qué fue lo que pasó, qué salió mal, qué pudieron haber hecho de otra forma. Mucha gente se ha volcado a decir que Juventud Guerrera es un irresponsable porque siguió con la lucha. Pero realmente ni ustedes ni yo estábamos ahí. No sabemos qué fue lo que le dijo Silver King en ese momento a Juventud Guerrera. Si él le dijo sí, estoy bien, no tengo ningún problema. No lo sabemos. Si yo responsabilizar a alguien y no lo estoy haciendo, sería al árbitro. Porque el árbitro es el que se encarga de verificar la salud física de los dos luchadores en cualquier momento. Y si él vio que Silver King no reaccionaba, él debió haber detenido esa lucha y llamar a las asistencias de una vez. Fue más de un minuto, creo, que él ya se ha atendido en el cuadrilátero y nadie hacía nada. Y esto no se lo puedo culpar a Juventud Guerrera porque él siguió el show como debe ser y cualquier luchador. Pero el árbitro no lo hizo. Y me parece que sí hubo parte y responsabilidad. Y esto es solamente mi opinión porque yo no estaba ahí. Yo no sé qué fue lo que pasó. O sea, todos vimos el video, pero una cosa es que nosotros lo veamos y otra cosa es que sepamos qué fue lo que se estaban diciendo en ese momento. Qué estaba pensando el árbitro, qué estaba pensando Juventud Guerrera. O sea, son muchas cosas que nosotros no sabemos y hay que esperar todavía las declaraciones. Hay que esperar, confirmar todo para ver qué fue lo que sucedió. Así que esto solamente sería para el análisis. Pero señores, perdimos a un gran luchador latinoamericano, de verdad. Y creo que sería una falta de respeto estar compartiendo el video de su muerte. Compartan el video de su vida. Compartan el video de sus logros. Hagan eso por la memoria de Silver King. Por el respeto hacia la dinastía Wagner. Hagan esto, señores. Es un favor que yo les pido. De verdad que me despido de Silver King. Fue un gran luchador. Por 51 años bien vividos. Una gran persona. De verdad que es muy triste. Si es triste para nosotros. Yo sé. No me imagino cómo será para el pueblo mexicano. Pero de verdad que, señores. No bajen la cabeza. Siéntanse alegres de haber tenido a un luchador como él. De verdad que muchos, muchas generaciones aprendieron de él. Y no se va a olvidar, de verdad. Las leyendas como él no se olvidan. Así que con esto me voy despidiendo. Nos vemos en un próximo video. Un saludo y un abrazo para todos.